Si, es estúpido decir el secreto de un secreto, es como decir Jake en Bob Esponja, Calamardo en Clarence o Steven en Hora de Aventura, pero la estupidez humana es tan grande que vemos títulos estúpidos como este, pero al caso, aunque no lo creas, el título no es engañoso, es 100% real HD más link en Mega sin virus, ya conocemos a Google, si, esa empresa que solo le falta la boca para decir, hola que haces, pues aquí, en este lugar existen muchos secretos, y no es que tu hermana sea fan de Barbie, sino que hay cosas ocultas como tipos easter eggs, y uno de ellos, es que cuando los mal nacidos de los proveedores de internet, por alguna razón estúpida, deciden que se te caiga el inter, te sale esto, si, un mensaje que dice que no hay internet con Willy, con un dinosaurio arriba, el secreto es, que cuando aprietas la tecla flecha para arriba, comienza el juego, descuida, no es como eso, pero como es un juego, pondrá a Deimos en modo gamer. Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Deimos777 en un nuevo video de Minecraft, perdón, no es Minecraft, se parece porque tiene pixeles, pero no es para tanto, aquí estamos descubriendo el secreto, del secreto, y para eso estamos en el desierto de las amazonas, con un dinosaurio que yo lo llamo, Google Rex, y aquí aprovecho para decirle que en mi canal de gameplays, que es cierto, no está activo porque estoy construyendo un setup exquisito para hacer gameplays, pero regresaré pronto, no se preocupen. Madre mía Willy, eres tú compañero, es que si no eres tú, ¿qué tipo de calamar es este, con las alas de reptil? Casi me das en mi cabeza cuadrada, pero no soy Bob Esponja, es que no me lo creo, mira, salto por acá, hago una acrobacia, chacín, chazán, y mira, llegamos al secreto, pero ¿qué está pasando? te preguntarás, es el fin del mundo, se le metió a tu computador un demonio, no, no es nada de eso, es otro secreto en el secreto, y es que cuando tú llegas a puntos múltiplos de 700, en este juego, se combina el yin y el yang, y nos lleva a un apocalipsis zombie, en donde tienes que evitar a zombies en forma de palo con espinas, y una ave mágica, que aparece muchas veces como si hubiera ido a estudiar con Harry Potter, este es el secreto, del secreto, que quería enseñarte, ya que muchos no lo sabían, dale like para más videos así, no olvides compartirlo con tus amigos, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, que sigue, que sigue, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!